Aquí estamos, la mejor tienda de Puerto Rico y de Latinoamérica. Para que la gente lo sepa, ni en México, ni en Colombia, ni en ningún otro lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tú dices esas cosas? ¡No puedo ya! Saludos. Adelante. Dime. Y nunca se me olvida porque empieza siempre se ponía en la jersey. Saludos, saludos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, jefa? ¿Todo bien? Hey, yo. ¿Qué tal, man? Sí. Hey. Bird. ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Estás bien? Bueno, vente. Aquí no. ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? ¿Chino? Tanto tiempo, tanto tiempo, bror. Bienvenido a doble estufa, adelante. You got it, you got it. Hey, yo. No. Eso mismo, ¿no? Para no buscarme ese calentón. Para no buscar este. No, es mejor. Para no buscar. Es el calentón, ¿entiendes? Tiene que ser la tuya. Tiene que ser la tuya. Y después tú no vas a hacer una, porque es verdad. Bueno, Caleb, no te hice las cosas. Más recuerda ahí, ¿no? Y yo me voy a poner en el 10. Tiene que ser la tuya. Pues lo que nos ponte una nueva. Hay que ser la tuya. Tiene que ser la tuya. La tuya. Que ser la tuya. de que yo te dé un mahón hace dos meses y todavía no me lo ha entregado y te doy tres mahones ayer y me lo entrega hoy. ¡Hey, yo! Tíralo aquí. Aquí tengo la prueba. Observen. Ayer. Hay como tres. Dile, dile, dale. Dile. Eficiencia, progreso, organización. Es que yo creo que se llama, se llama. Trumpy, dile ahí, por favor. Dile, eso es eficiencia, progreso, organización. Caleo, un hombre nuevo. Ah, o sea, que el trabajo viejo ya. No, 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 eso no tiene nada que ver. Se quedó en el 2021. Dile, bueno, se quita muy bien. Dile, dile esa... La inspiración, la inspiración. Dile, dile. Ay, como no encontró mi mahón, feo, ya, desde fue. Ah, le voy a ajustar el pantalón. Yo llevo poniendo, mira. No, pero mira, vamos, yo soy agradecido. Copien, miren esto. Si mi mamá ve esto. ¡Wow! ¿Qué diría? ¡Oh, wow! Mira, ¿qué diría mi mamá de este mahón? De hecho, mi mamá ve, pero tú vas a botar la basura, broder. Eso mismo yo decía, ¿verdad? ¿Tú sabes? Algo así me dirían a mí. Copien, el artista. Y él estaba aquí. Yo llegué. Eso de verdad yo no lo esperaba. O sea, yo no lo esperaba eso. Me sorprendí. Y yo llegué y él no estaba aquí. Y eso es otra vez. Después de un mes de cuando yo... O sea, yo cuando vio a Fuentes. Yo estaba por alguien. Yo estaba por alguien. Yo era grande, señor. O sea, que tú llegaras y Fuentes estaba aquí. Y me roncó y yo dije, ¡Wow! Yo casi no vengo. Me dieron un nap de bien. ¡Ah, su culpa! ¡Ah, su culpa! ¡Ah, su culpa! ¡Ah, su culpa! A ver, cuando yo vi que yo escribí, muchacho, voy de camino. Y él dijo, estamos activos. Y yo dije, ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Señuelo, bro! Ustedes están... Ustedes están... Se apagó y se prendió el switch. Esta gente no entiende, pues. Ya. ¿Qué pasó? ¿Llegaron por fin? ¿Qué pasó? Ok. Está bien. Vamos a empezar de esta forma. Y nada, estamos aquí. Llegaron, que es lo importante. Sí, llegamos. Llegamos. Sin dormir. Así. Así empieza esto. ¿Qué tú crees de esto? ¿Y eso? Pero no, dime. Está duro, pero ¿qué tú crees de esto? Tú. Rápido. En realidad, lo más que me gusta es el silbato. Escúchame, exacto. Te voy a dar los códigos rápidamente, rápidamente. Enseñale. Bueno, Fender, la tenis es tuya. Tienes que pagarla. Es que es mía. Es tuya. Ok. Un friendly reminder. ¿Cuál es friendly reminder? Fender, papi, mírala ahí. Está activo. Fender, Fender, a ver. ¿Qué hace el flow que tienen estos dos, verdad? Es el chorrone. Mira, esto. Tú sabes que lo me pongo este ya que era. Desde el intro. Aquella, el intro. Del intro. Tipo es de película. Oh, ok. No me lo pongo mal, no. ¿Segundo comienzo? El artista, el Bilgil. Me gusta eso. El renacentismo del Bilgil Boricua. ¡Boricua! Para que lo sepan, lo vieron primero aquí. ¿Cómo fue que yo dije? Y era La Obeja Mayor. Sí, es la palma grande. Ahí, por favor. Sí, es la palma grande. Ahí, por favor. Por favor. Adiós. 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 Si quieres es que... Ya, deja ahí. Quiero jugar con juego. Oh, wow. Ahí tenías que hacerle como un zoom in a la estrelladora. Hace lo que estés haciendo, loco. Hombre, qué chido. Próximas... Make-up. Make-up. Échale agua, échale agua. Ah, con agua, con agua. Un poquito de agua. 15 a 20 es el Gould. Pero cuando lo viene ahí atrás... ¡Cállate! Sinistro. Y ya se está bien bompeado y ya está ahí el rock con un tema nuevo. Bueno, muchachos... ¡Está chiquito! ¡A los burles! ¡A los burles! ¡No, no, no! Se acabó. Espera, para sumar parte 2. Ok, ¿cómo está vos? ¿Cómo está vos? Odio, ¿cómo está? Odio, ¿cómo está? ¿Verdad que le está flexiando? Mira, Koki, tienes algo en el pelo. Él está flexiando. Él está flexiando. Claro. Pero está bien, es justo. ¡Claro! 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 Yo creo que vamos a dedicarte este episodio a lo... In order of. In order of. No es como una nota triste. Sino es una nota... Celebrarlo, celebrarlo. Celebrarlo. Tú nos dices, danos el go y... ¡Estamos trabajando ya! Ok. ¿Estamos poniendo el audio? Silencio. Ok. Ok. Corre cámara A. Cámara A corriendo. Corre cámara B. Y... 1, 2, 3.